Vamos a ver, orden, orden en el mod, orden en la sala, que hable el abogado, mi cliente es culpable, pero usted, de que va, no, 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 que me pilla, que me pilla, estúpido, a ver si me gusta, bien, bueno, tú, las aventuras de Gerardo, Gerardo al magias, oye, oye, mira que ya han muerto, Gerardo el abogado, ¿dónde está? Perfecto, el mejor abogado del universo, mi cliente es culpable, no, es más culpable en la sociedad de ser, uy, 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 vuelve, ¿habéis visto eso? Espera, espera, por un momento he visto letras mágicas, sí, Big, sí, claro, claro, es cierto, amigos, eran las letras otra vez, era la dimensión del bebé, me lo habéis dicho, oye, aquí puedo entrar, no, 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 ¿se puedo matar? Bueno, y esto, está aquí muy, y esto, esto para luego, que va a hacer falta, si subo supongo que, a ver, ¿puedo entrar aquí o es? No, no puedo entrar, vale, voy a pillar munición, ¿puede ser? No, estos son plantas, munición hay ahí, de TMP, TMP, para los amigos, ay, ¿qué es esto? Pues es una buena acogida, Big, por favor, por favor, Big, hay niños delante, eh, bueno, a ver, vale, hay plantas, hay cosas, bueno, habrá que empezar con la munición, hostia, es un poco agresivo, ¿no? Nuestro amigo, uy, 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 pero bueno, pero bueno, pero amigo, amigo, ahí voy contigo, abrázame, a ver, que me tapan las rejas, eso decía mi padre, Big, me tapan las rejas, estos son más agresivos, no sé, de mayor, como en el antiguo esto, ¿por qué usted no muere de una puta? Oye, este, le han puesto más vida, eh, tío, no, 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 la pregunta es, ¿se puede matar? Porque hay un momento en el que, no sé, es como mi abuela, la pregunta es la misma, creo que es invencible, ¿puede ser? No, se puede matar, adiós, es una dimensión nueva, me he gastado demasiado en este imbécil, eh, eso sí, a ver, por ahora no, o sea, no, si paso al, ah, mira, premiesito pues, hostia, estoy saturado, el último buhonero está muy lejos, no está tan lejos el último buhonero, eh, esto me lo voy a fumar, lo digo por, hostia, cuánto premiesito pues, vale, esto sí, no cabe, hostia, bueno, pues te voy a tener que matar a ti también, joder, aprovecho aprovecho otra vez vaya vale, ya está, voy a hacer una cosa y es, voy a ir a a guardar voy a ir a guardar, voy a ir a vender munición porque no me cabe, vale algo más, sí, premiosito pues, por aquí y seguramente luego lucharé contra Salazar, pero voy a ir a guardar y quitarme un montón de munición, vender, porque es que si no voy a ir todo el rato eh, con el inventario lleno y no es plan, no sé si me dejará, a ver onda onda, 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 onda sí, yo creo que sí que puedo, a ver no puedo, tío me han jodido la puta vida y guardar puedo bueno, guardar sí puedo, vale, o sea, eso sí eso lo voy a hacer pues nada, pues, amigos voy a seguir bueno, pues vamos a ir a por Salazar, ¿no? no voy a pillar nada creo, esto puedo no y supongo que ah, vale, aquí me acerco aquí y ya sale la cinemática oh, vaya a ver, a ver, a ver, a ver me cago en su puta madre ¿cuántos tiros le harán falta? venga, vamos a contarlos ah, no, no, vale que son dos ojos vale, estupendo son dos ojos pero, ¿qué mierda pasa, tío? ¿por qué? ah, vale, ahora está ahí no la había visto, eh os lo digo ya yo sin balas vale, eso ¿qué coño, tío? pero si ya te he matado puto guarro puerco ¿dónde has salido tú? epa guarindongui ¿me dejan en paz? no relativamente en paz, eh bueno, relativamente hay que matar a ese no sé cómo, pero hay que matar a ese de un abrazo quizá no, no, no a mí no, a mí no, a mí no a mí no, a mí no a mí no manches me curo bueno el tío de las bombas ese me va a hacer la noche, eh maldita sea no vale encima la han puesto bien oscurito no pero tío si te dan el ojo adiós voy a morir voy a morir eso se ve mucho en las discotecas últimamente el ataque mordisco no, 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 no no, no no, no, no dije no oye tío tu ojo qué le pasa voy a morir adiós uy, uy, uy uy, uy uy, uy qué pesado es uy, qué pesado uy, qué pesado bueno me dejáis me dejáis qué asco no me acordaba de esta parte en general esta parte es bueno qué pasa aquí tío quién me ha dado ahora debería debería matar primero a los que tiran las pero cómo los mato tío se están súper lejos venga otra vez otra 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 me tenía que haber pillado no, bueno, no un lanzacohete no porque porque no ay, ay, ay opa lo esquivo pero me da igual no vij céntrate enfréntalo joder tío esto es peor que matar un burro a masturbadas amigos ya lo sabéis o un bebé Vic Vic, por favor te veo con mi hermanito o los dos juntos ay, hostia quería que era Salazar una cosa Salazar te he confundido con un no, no, no oye este no tiene tregua este no da tregua mejor dicho este es un puto guarro pero tío hostia tú morirte y eso no es algo que te guste no, no, no ay, ay, ay ay, no jeje ay, ay, ay es que hay hostia hostia y eso y eso por qué no me dejáis en paz oh, adiós qué asco tío qué asco Salazar te asco mucho asco vale estoy aquí y él está allí y todos felices oye me ha aparecido un tío de estos un alcalde porque ahora resulta que hay más de un alcalde que me dice el otro día en Facebook uno pero pero el alcalde no ha aparecido todavía va a exponer al alcalde y yo amigo esto es un mod el alcalde puede estar donde quiera pero, pero esto es un poco extraño a ver oye una cosa que me enfada vale, sí esta arbitrariedad que hay abajo oh, otro alcalde estupendo estupendo un alcalde por aquí hay que matar a este alcalde vale me gusta no toma decisiones buenas para nuestro pueblo hostias veis gracias a ese alcalde hay gente tirando cosas lo están reventando en verdad ey, ey, ey usted muérese hostias ¿dónde está el alcalde? usted es peor que Chávez que maduro no hostia me ha dado ahí a ver es que está la mierda la arañita esa no hostia ¿qué es eso? pero tú pero tú tío pero tío tú no estabas muerto hijo de mil putas no, no, no no se muere o sea voy a morir otro es que muere uno y sale otro vale ya está muerto desde luego que el del mod pensó en todo ¿cómo puedo joderlo a este cabrón? premiosito premiosito pues premiosito pues ¡ay! que me sigue que me sigue que me sigue que no me sigas pero pero tío déjame déjeme déjeme mijo no ¿por qué ella es así vieja? ¿por qué? ¿puedo matarlo desde aquí no no puedo ¡ay! le puedo dar tentáculo ¡tío! ¿qué pasa? ¿tiene una máquina para clonarte? no llego tío no llego bueno por lo menos ya no está ese pesado algo es algo it's something a ver ¡hostia! ¿y eso? ¿y eso? pero bueno bueno ahora si yo me siento no sé si voy a poder matar vale eso es estupendo joder ya ¡qué asco tío! me está dando mucho asco y esto ya ya esto me está todo en los cojones ¡hostia! a ver uff es que dan ganas de comprarse un lanzacohete solo para los dos joder hermano joder ¡qué asco! a ver vosotros voy a morir voy a morir por gilipollas que hago en su puto muertos tío coño te estoy dando en el ojo cerdo puerco puto guarro tres lleva venga tú bueno venga estupendo vas a abrir la boquita esa tan bonita que tienes tentáculos arañas su puta madre a caballo ¿te imaginas que sale la puta madre de Salazar a caballo? hola big soy yo venga ya hombre ahora la bombita uno dinamita dos ahí está y este como se muere que coño tío pero tío te voy a poner una orden de alejamiento al contrario que el buhonero que tiene una orden de acercamiento hostia otra vez oye esto ya lo de atravesar estructuras es un poco ya ¿no? excesivo quizás venga bomba uno bomba dos bien bien bueno esa ha sido otra vez el alcalde que me puede comer los huevos si quiere por debajo del ojete porque me tiene ya bueno que bueno venga come come seguramente les pueda dar no sé no sé cómo pero lanza cohetes ahí mano de santo venga que sí tío que sí que sí venga oye 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 pero tío pero tío otra vez este solo sabe abrir la boca ¿vale? vale vale es un ataque más hijo hijo de puta pero bueno no tío uff bueno vale estupendo corre coño hostia de verdad hay que tener muere 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 loco me da y casi me mata bueno ya venga estas putas bombas de los cojones ay se murió se murió se murió muerto vale sigue cuidado porque sigue puerco guarro cerdo ahí abajo y esos ahí también míralos qué asco verán tío a ver hacen una labor que es dar por culo al señor sí 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 tío que están orquestados eh y están organizados para no dejarme no dejarme en la puta vida tío dónde estáis ahora venga pero pero que os muráis qué pasa que ah no se puede no se puede no se puede ahora no se puede pero cago en todo pero si le estoy dando a ver en realidad se están cargando al al puto puerco este que está aquí abajo pero tío que tenéis una pero ¿por qué no puedo daros? a ver pero me cago en la puta no se puede no se puede este sí este te puede dar todas las toñas que tú que él quiera lo están lo están reventando él también eh no no o sea no 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 tienen amigos no no forman parte de ningún grupo son los bombers vale los los dinamiters ellos lo único que quieren es dar por culo ¿veis? y saben dónde yo voy ellos lo adivinan ¿veis? esto es pedazo de hijos de la gran puta no tiene otro nombre cuando nacieron en el registro civil ¿cómo los llamamos? Billy y Timmy me parecen buen nombre para dos gemelos no no tienen cara de hijos de la gran puta guarro puerco cerdos esos son sus apellidos puerco guarro cerdos bueno tío sin descanso no hay tregua ¿eh? implacables implacables con su propósito les han dado cien no cien no cien mil dinamitas dice nada chavalotes muerto ya hombre normal te has comido tantas bombas que ya al final uno he visto que uñas tiene hay que cortarse la uña un poco bueno me voy a ir ya de esta zona porque es yo creo que no se pueden matar no sé pero hay hijos de puta o sea hijos de puta unos hijos de puta hacen con desprecio encima esto estupendo esto estupendo también bueno sé está todo bien yo creo que ya esto que era lo que estaba aquí que guarros tío me voy el asco que me dais no es ni medio normal a ver oh sí por supuesto más amigos hostia esto quizá no lo he pensado bien que os follen amigos a veces la solución a vuestros problemas es una puta buena magnum big tengo problemas en el trabajo magnum big tengo problemas de de amores mi novia ya no me quiere magnum eh killer seven big mi bebé llora mucho magnum big no sé magnum puerco guarro cerdo pistolas que ya mira paso oh 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 pero bueno pero bueno siguen por curiosidad si siguen hombre estos viven allí ya viven allí a ver claro 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 míralo 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 qué coño pero qué coño pero tío pero tío habéis visto están en todos lados que va a ser así todo el rato entra o yo no voy a entrar oye en serio tío a ver digo yo son dos pero cabrones a ver un momento sí sí tírale las balas a la cabeza mmm bueno bueno mira funcionado se han callado que es uno me mata sí me la he jugado ahí a ver a veces muero y me suda la polla amigos tú mueres y estos que de repente han olvidado cómo abrir puertas toda la serie han estado hueee hueee hijo de puta vaya sí amigos hijos de puta ey 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 ¿qué? ¿qué? ha caído abajo del todo vale estupendo o sea que he tirado la granada y como hay un ascensor parece ser que ha caído abajo del todo ¿cuántas veces tengo que matarte para que te enteres? vale vale esto sí esto ya ponte bien son dos motosierry locos ay ey ey estupendo a ver bien ahora mmm no ¿y aquí? sí esto sí pero ¿por qué lo cambio? joder vida vida vale ya está vamos a ignorarla un poco y aquí yo haría esto ¿se puede? no pero esto no es hola hola pero bueno pero ¿y este macho? que hace estas cosas vale sí hay checkpoint no sé tú estás ahí eh yo haría esto por si ah no vale ¿qué coño? vale ¿hay checkpoint? sí yo creo que sí ¿no? vale ¿me van a matar aquí? no pero casi estupendo nunca están solos ¿eh? los que están a simple vista ahí está nunca están solos hola se han muerto loco ha sido fascinante ¡ay, ay, ay! bye hay otro más yo lo sé tú lo sabes los suscriptores lo saben y están en casa jeje pero yo voy a usar mis poderes checkpointeadores big puto o sí pues a mí me llamáis rata por hacer esto o como me llaméis pero todos los gameplays que he visto todos todos con el glitch de la striker todos checkpointeando enseguida todos de todo y me parece bien hola soy el abuelo eh hijo puta se pone ahí para que lo mate junto con el buhonero uy, 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 uy guarro puerco, cerdo te estoy escuchando te vuelo te siento eres tú ey ¿por qué no viene? ey no, no viene ¿qué me das? ah, estupendo vale, este es llego a la máquina de escribir o me mata vale, no sale ¿no? vale, estupendo hostia mátalo a él tenéis que esperar que caiga al suelo ¿eh? me va a matar me la juego mira, acabo de guardar no esto espera, voy a vender voy a vender te voy a vender te voy a vender te voy a vender un montón de cosas vale la uso poco pero la uso te voy a vender 800 ¿qué más? y para trucar striker la capacidad más adelante TMP hostia, ¿la especial que era? potencia, ¿no? dale, dale, pues vamos a empezar a usar más la TMP TMP para los amigos y la Brocken ¿no? ¿en serio? bueno, voy a recolectar todo y a ver los huecos y si veo que tengo poco hueco voy a vender más munición aunque creo que creo que va bien ¿eh? ¿he vendido de pistola? no, no tenía de pistola directamente vaya es muy atractivo arriba me he dejado una planta roja la cual sí que me voy a pillar porque estos son restos de mis amantes todo lleno de puertas ¿eh? ideal para que venga un motosierris y te remite la cabeza pero bueno bueno amigos ya hemos llegado al castillo tras 22 22 casi 22 horas de juego o 21 y media hemos llegado al castillo ha sido complicado ¿qué pone ahí? ¿abrir y qué? ¿y coger? ah, ah, anda anda, no mames órale son amigos y creo que quieren ser muy amigos ¿en serio? hostia, no hostia vaya no, no voy a no voy a hacer eso pero tío pero tío te he dado te he dado bueno vale, no te he dado pues lo que tú quieras ¿ese qué? este está aquí sí, con ganas bien vamos a acercarnos un poco no, hay otro ay, no mames no mames no mames no, 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 no no, no bien sabía yo que no podía terminar el capítulo así o sea este mod no te deja no te agarra por los cojones y no te deja ah, vale ahora sí igual igual no he pillado algo que quería pillar pero pues tío pues estupendo esto ha sido estupendo ahora sí 21 horas y 40 minutos y ya estamos en la isla esto es demasiado emocionante para mí pero bueno pero bueno ¿qué es esto? bueno amigos creo que voy a parar por hoy este se veía venir eso no